En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador, y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendición de Israel Ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo elegí. Esto dice el Señor que te creó, que te plasmó en el seno y te ayuda. No temas, siervo mío, Jacob, Jesurún, a quien yo elegí. Derramaré agua en secano, raudales sobre la tierra baldía. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuando nazca de ti. Crecerán como hierba regada, como álamos a la vera de la corriente. El uno dirá, yo soy el Señor. El otro llevará el nombre de Jacob. Este escribirá en su brazo, del Señor, y le llamarán Israel. No hay más que un Dios. Esto dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor Sebaot. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios. ¿Quién como yo? Que lo diga. Que hable y lo argumente ante mí. Desde que fundé un pueblo eterno. Cuando sucede, que lo diga. Que revele las cosas del futuro. No tembléis ni temáis. ¿No lo dije y lo anuncié hace tiempo? Vosotros sois testigos. No hay otro Dios fuera de mí. No hay otra roca. Yo no la conozco. Sátira contra la idolatría. Escultores de ídolos. Todos ellos son vacuidad. De nada sirven sus obras más estimadas. Sus testigos nada ven y nada saben. Y por eso quedarán abochornados. ¿Quién modela un Dios o funde un ídolo sin esperar una ganancia? Pero todos sus devotos quedarán abochornados. Lo mismo que sus artifices, que no son más que humanos, se reunirán todos y comparecerán. Y todos temblarán avergonzados. El forjador trabaja en las brazas. Configura golpe de martillo. Ejecuta su obra a fuerza de brazo. Pasa hambre y se extenúa. No bebe agua y queda agotado. El escultor, tallista, toma la medida. Hace un diseño con el lápiz. Trabaja con la quíboa. Diseña a compás de puntos y le da figura varonil y belleza humana para que habite en un templo. Corta madera de cedro. Escoge un roble o una encina y los deja crecer entre el resto de los árboles del bosque. O planta un pino que la lluvia hace crecer. Y después sirven para que la gente haga fuego. Echan mano de ellos para calentarse. O encienden lumbre para cocer pan. O hacen un dios al que se adora un ídolo para inclinarse ante él. Quema uno la mitad. Haza carne sobre las brasas y come del asado. Hasta hartarse. También se calienta y dice, Ah, cómo me caliento mientras contemplo el resplandor. Y con el resto hace un dios. Su ídolo, ante él que se inclina, le adora y le suplica diciendo, Sálvame, pues tú eres mi dios. No saben y entienden. Sus ojos están pegados y no ven. Su corazón no comprende. No reflexionan. No tienen conocimiento ni entendimiento para decidirse. He quemado una mitad. He cocido pan sobre las brasas. He asado carne y la he comido. ¿Y voy a hacer con lo restante algo abominable? ¿Voy a inclinarme ante un trozo de madera? ¿A quién se apacienta de ceniza? Su mente ilusa lo extravía. No salvará su vida. Nunca dirá. ¿No será algo engañoso lo que tengo en la mano? Fidelidad del Señor. Acuérdate de esto, Jacob. Y tú, Israel, que eres mi siervo. Yo te he formado. Tú eres mi siervo. Israel, yo no te olvido. He disipado como niebla tus rebeldías. Como un nublado tus pecados. Vuélvete a mí, pues te he rescatado. Alégrate, cielo. El Señor lo ha hecho. Clamad profundidades de la tierra. Lanzad gritos de júbilo montañas y bosques con todo su arbolado. Pues el Señor ha rescatado a Jacob y manifiesta su gloria en Israel. Dios creador del mundo y dueño de la historia. Esto dice el Señor tu Redentor. El que te formó desde el seno. Yo, el Señor, lo he hecho todo. Yo, solo, extendí los cielos. Yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Yo frustro las señales de los magos y hago que deliren los adivinos. Hago retroceder a los sabios y convierto su ciencia en necedad. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el proyecto de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada y las ciudades de Judá reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo digo al abismo, sécate. Voy a desecar tus corrientes. Yo digo a Ciro, tú eres mi pastor. Él dará cumplimiento a mis deseos. Ordenará que se reconstruya Jerusalén y que ponga los cimientos del santuario. Esto dice el Señor a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones, y de ceñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes y que no se le resistan los portones. Yo marcharé delante de ti, e iré allanando las pendientes. Quebraré los batientes de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he concedido este honor. Aunque tú no me conozcas, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido como guerrero, aunque tú no me conozcas. Para que sepan, de levante a poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy el Señor, el que hago todo esto. Plegaria Destilad cielos rocío de lo alto. Derramad nubes la victoria. Ábranse la tierra y germine la salvación. Que produzca juntamente la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Poder soberano del Señor Hay de quien litiga con su hacedor. Un cachorro de barro, ¿con quién lo moldea? Dice la arcilla al alfarero, ¿qué haces? O le acusa su obra, ¿no tienes manos? Hay de él que dice a su padre, ¿qué has engendrado? Y a su madre, ¿qué has dado a luz? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, su modelador. ¿Pretendéis decirme algo de mis hijos? ¿O instruirme sobre la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé al ser humano en ella. Yo extendí los cielos con mis manos y doy órdenes a todo su ejército. Yo le he suscitado para la victoria y he allanado todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y enviará a mis deportados sin rescate y sin recompensa, dice el Señor Sebaot. Conversión de las naciones paganas Esto dice el Señor, los productos de Egipto, el comercio de Cus, y los cebaitas de elevada estatura vendrán a ti y tuyos serán. Irán detrás de ti, encadenados, ante ti se postrarán suplicantes. Solo en ti hay Dios, no hay otro, no hay más dioses que tú. Cierto, tú eres un Dios oculto, el Dios de Israel, salvador. Quedarán abochornados, afrentados, marcharán llenos de ignominia los fabricantes de ídolos. Israel será salvado por el Señor. Con una salvación permanente, nunca jamás quedaréis abochornados ni afrentados. Pues esto dice el Señor, el Creador de los cielos, Él que es Dios. Plasmador de la tierra, su Hacedor. Él, que la ha fundamentado y no la creó caótica, pues la hizo para ser habitada. Yo soy el Señor, no existe ningún otro. No he hablado en oculto, ni en un lugar tenebroso. No dije al linaje de Jacob, que no me buscara en el caos. Yo soy el Señor, que digo la verdad, y anuncio las cosas que son rectas. El Señor es el Dios universal. Apiñaos y venid. Acercaos juntos, supervivientes de las naciones. Necios son los que pasean su ídolo de madera y suplican a un Dios que nos salva. Hablad, aducid pruebas, deliberad todos juntos. ¿Quién hizo oír esto desde antiguo y lo anunció hace tiempo? No he sido yo el Señor, no hay Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Volveos a mí y os salvaré, con fines todos de la tierra. Pues yo soy Dios, no hay otro, lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad, una palabra que no vuelve atrás, que ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Se dirá, solo en el Señor está la victoria y el poder. A él se volverán abochornados todos los que se inflaman contra él. Por el Señor triunfará y será gloriosa toda la raza de Israel. Caída de Babilonia Bel se hunde, Nebo se derrumba. Sus efinges van al lomo de animales, llevadas a cuestas por bestias cansadas. Se derrumban, juntas se desploman y no pueden salvar la carga. Ellos mismos van al cautiverio. Escuchadme, casa de Jacob, todo el resto de la casa de Israel que os he transportado desde el seno y llevado desde el vientre materno. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo y os llevaré hasta que seáis ancianos. Os he llevado y os llevaré. Cargaré con vosotros y os salvaré. ¿A quién me podréis asemejar? ¿A quién me podréis comparar? ¿A quién me podréis igualar? ¿A quién podré parecerme? Sacan el oro de sus bolsas, pesan la plata en la balanza, encargan a un ofebre, un dios, al que adornan, ante el cual se postran. Lo transportan cargando el hombro, lo colocan en su sitio y allí se queda, no se mueve de su lugar. Le llegan a invocar, mas no responde, a nadie salva de la angustia. Recordad esto y sed hombres, tened seso, rebeldes, recordad lo pasado desde antiguo, pues yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Desde el principio anuncio el futuro, de antemano lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mis planes se realizarán y todos mis deseos llevaré a cabo. Yo llamo de oriente a un ave rapaz, de un país lejano a quien yo he elegido. Tal como lo he dicho, así se cumplirá. Como lo he planeado, así lo haré. Escuchadme vosotros, pusilánimes, los que estáis alejados de la salvación. Os traigo mi victoria. No está lejos. Mi salvación no tardará. Concederé mi salvación en Sion. Mi gloria será para Israel. Lamentación sobre Babilonia Abájate, siéntate en el polvo, doncella, capital de Babilonia. Siéntate en tierra, destronada, capital de los caldeos. Ya no te volverán a llamar la dulce exquisita. Toma el molino y muele la harina. Despójate de tu velo. Alza tu salla y desnuda tus piernas. Badea los ríos. Descubre tu desnudez. Que se vean tus vergüenzas. Voy a vengarme y nadie intervendrá. Dice nuestro Redentor. Su nombre es el Señor Sebaot. Es el Santo de Israel. Siéntate en silencio y en tinieblas, capital de los caldeos. Ya no te volverán a llamar Señora de Reinos. Inritado estaba yo contra mi pueblo. Había profanado mi heredad. Y en tus manos los había entregado, pero tú no tuviste piedad de ellos. Hiciste caer pesadamente tu yugo sobre el anciano. Tú pensabas, seré por siempre la Señora Eterna. Pero no meditabas en esto en tu corazón. No sospechabas el final. Ahora, voluptuosa, escucha esto. Tú que vives confiada. Tú que piensas para tus adentros. Yo y nadie más. No me quedaré viuda, ni sabré lo que es carecer de hijos. Estas dos desgracias vendrán sobre ti en un instante, en el mismo día. Carencia de hijos y viudez caerán súbitamente sobre ti. A pesar de tus numerosas hechicerías y del poder de tus muchos sortilegios. Te sentías segura en tu maldad. Te decías, nadie me ve. Tu sabiduría y tu propio saber han acabado por desviarte. Pensabas para tus adentros. Yo y nadie más. Pero se abatirá sobre ti un desastre que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad que no podrás evitar. Vendrá sobre ti súbitamente una desbastación que no sospechas. Quédate, pues, con tus sortilegios y tus muchas hechicerías. Con que te fatigas desde tu juventud. ¿Te pondrán servir de algo? ¿Acaso harás temblar a alguien? Te hasteaste de tanto, consejero. Que se presenten ahora y te salven. Los que dibujan mapas astrales. Los que observan las estrellas. Los que te pronostican cada luna. Lo que te va a sobrevenir. Pero se han convertido en tamo. En el fuego quemará. No librarán sus vidas del poder de las llamas. No serán brazas para el pan. Ni hogar ante el cual sentarse. Esos serán para ti tus hechiceros. Por los que te fatigabas desde joven. Cada uno errará por su camino. Y no habrá quien te salve.